¿Sabes como dicen a tu vieja? ¿Cómo? Puta ¿Por qué? Porque me dejó que anoche ¿Qué pasa? ¿Vamos a regalar la bloda? No, 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 no. Por favor, te digo peor. ¿Qué te hacen? ¡Ping! ¡Puto piga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Paz?! ¡El perro rompió! ¡El vídeo! ¡Faire hijo de puta que no! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Akse! ¡Te tengo que miedo! ¡Joder, tu vida, dale! ¡Dijame, por favor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, bien! No, no, no. ¿Axel? ¿Me cuidas del niño que voy a hacer un mandado? ¿Me cuidasi al niño que voy a hacer un mandado? Sí, Javier! ¡Suscríbete al canal! Bueno chavon gracias, listo, ya terminamos Uy chavon mirá dejó el feo abierto, vení vení No, pasa, mirá mirá No, no, empezá a poner fe cosa, dale vení Un corazoncito Piedra, papel o tijera Te gané puto Uy Si ya Están acá es porque han visto El video completo y porque les gustó Me encantó Ay si, se rieron no Picarones, nos vemos Cuando nos vean Chau Chau No 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 ¿Sabe cómo dice la chuvija? ¿Cómo? ¿Sabe como dice la chuvija? Com Pfff Pfff Pfff